Una vez más pues agradecidos al Señor por esta ocasión y la oportunidad de compartir la palabra del Señor en esta noche El título que se me pedía es ¿Qué espera la esposa de su esposo? Que claro pues originalmente mi esposa era la que iba a venir y ella es la que lo iba a enseñar Es mucho más natural pues que sea una mujer que hable acerca de este tema ¿Qué están esperando las damas acerca de su esposo? ¿Cuál es ese deseo o ese anhelo que ellas tienen? Y mi esposa una y otra vez cada vez que iba conversando y me decía Guille diles a ellos que las amen Diles a ellos pues que las valoren, diles a ellos que las cuiden Definitivamente pues hay un deseo y hay un anhelo en la vida de la mujer Pues que está esperando para que su esposo lo manifieste Y entonces meditando al respecto se me hacía demasiado teórico el compartir pues que espera la esposa de su esposo Y Dios me llevó a meditar en dos cosas para poder compartir desde mi corazón Desde una experiencia y desde un anhelo de parte del cielo Y entonces cuando yo pensaba que espera la esposa de su esposo Yo más bien me hacía la pregunta y me decía ¿Qué espero yo como padre de dos hijas? ¿Qué espero de ese muchacho que se case con ellas? Ahora, la esposa que usted tiene, ella es hija de algún caballero Y ese señor estoy seguro que tenía anhelos de bienestar para con ellas Y anhelaba que el día que ellas se casen pues tengan justamente todo lo que ellas necesiten Y así que desde mi corazón estuve pensando ¿Qué anhelo yo que sean estos dos muchachos que vengan a ser parte de mi familia? ¿Qué anhelo que tengan estos muchachos para que le puedan brindar a mis hijas? Y el otro pensamiento era pues ¿Qué cosa es lo que pensó Dios Cuando Él meditaba en este pueblo escogido que somos usted y yo? En esa nación santa que somos usted y yo En esa novia que somos usted y yo ¿Cuál fue el corazón de Dios para enviarnos al novio? ¿Qué características necesitaba tener ese novio para con la novia? Y que son las mismas características que usted y yo tenemos que tener Para con esa novia amada con la que usted y yo nos casamos algún día ¿Qué espera la esposa de su esposo? Tengo dos videos que ilustran un poquito Lo que, lo que Alguna área de lo que se espera Y otra área de lo que no se espera Pero vamos a ver el primer video, por favor, si me ayudan ahí Para luego continuar con nuestra enseñanza de esta noche Somos hombres La fuerza y la valentía corren por nuestras venas No dudamos ni un segundo en luchar y arriesgar todo por lo que amamos Amor, supongo que ya habrás botado la basura, ¿no? Ay, ¿qué es todo esto? ¿Pero qué es esto? La serie está lista, mi amor ¿Qué tal? ¡No cagamos, señores! ¡No cagamos! ¡No cagamos! Amén. ¿Qué tal nos caos, señores? Espectacular, ¿no? Yo quiero un marido así para mis hijas. No un hombre servil, sino que un hombre que está dispuesto a servir a su familia, a servir a su esposa, a servir a sus hijos, voluntariamente, como lo hizo Cristo para con la iglesia. Yo le pregunto a usted, caballero, en esta noche, ¿es usted ese hombre irresistible? ¿Es usted ese hombre, pues, que está dispuesto a entregar su vida por ella? ¿A servir a su amada y hacer lo que sea necesario? Claro, Dios nos ha dado la gracia de estar honrados con ser la cabeza del hogar. Pero estamos a la altura de esa honra que Dios nos ha entregado. Ahora, hay otros hombres que han decidido en sus vidas no asumir ninguna responsabilidad. Hay muchos hombres que han decidido, pues, seguir comportándose infantilmente. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y es la demanda que Dios nos pone a todos los hombres para poderle entregar a nuestra esposa lo que ellas anhelan, lo que ellas esperan, lo que ellas necesitan. Un bebeíto más que quiero que los mostremos, que nos muestra, pues, el antítesis de lo que Dios anhela y lo que las mujeres anhelan de todo hombre. Lo vemos, por favor. A sus 30 años, Stanley Thornton explica así por qué se comporta como un bebé. Su historia, contada en primera persona al canal National Geographic, sorprendió a una audiencia incrédula. Este californiano con obesidad mórbida pasa la mayor parte del día y de la noche en su particular guardería. A su lado, hasta que murió el pasado julio, estaba Sandra, una amiga que disfrutaba actuando como madre. Stanley sufre un trastorno del comportamiento que le incapacita para una vida normal. Esta otra joven también se aísla del mundo viviendo en una cuna. Me encantan los pijamas, los vestidos de volantes, llevar coletas. Sé que es raro, nunca se lo cuenta a nadie. Es mi pequeño secreto. Adicción, aberración o enfermedad. Terreno para los médicos. Los protagonistas de estas historias solo piensan en seguir viviendo su fantasía. Yo no quiero un hombre así como marido de mis hijas. Y por supuesto, yo no debo de comportarme infantilmente como marido de Milagro Zaguayo. Yo le pregunto a usted, caballero, en esta noche, ¿cuál es su comportamiento? ¿Asumió la responsabilidad que le tocó vivir? Es tu esposa la que tiene que estar diciendo, pues, cuando le preguntan, ¿y cuántos hijos tienes? Bueno, tengo tres. Pero bueno, incluyendo a mi marido, son cuatro. Con la ayuda de Dios y con ejercicios espirituales como el que hemos tenido el día de hoy, pues, a través de la bendición del Padre podemos cortar toda maldición de infantilismo, de irresponsabilidad. Que solamente trae muerte y destrucción a nuestra sociedad. Pero la realidad es que fuera de la iglesia hay una deformación muy grande en cuanto a la función del esposo, en cuanto a la función y la identidad del hombre. Tengo algunas fotos ahí, si me ayudan. ¿Qué tipo de hombre quieres como esposo para tus hijas? ¿Un grosero como este que se queda a dormir dentro de la carpa con su juguete y mientras ella duerme afuera? ¿Es este el tipo de hombre que usted quiere para su hija? ¿Es este el tipo de hombre que es usted que solamente está pensando en mi hobby, en mi diversión, en mi comodidad, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero? ¿No importando y dejando de lado, pues, a su esposa o a su familia? ¿Quiere usted a un muchacho como esposo para su hija? La siguiente, por favor, a un patán como este. Mire este, qué salvaje. Usted, querido esposo, usted que tiene hijas, si ve que el marido de su hija la está tratando así, ¿qué haría? Para agarrarlo a patadas, ¿no? Y tu suegro, cuando te mira y mira tu comportamiento, ¿qué hace? Ese suegro celestial que está ahí arriba, el padre celestial de tu esposa. Caballeros, hay una demanda de un mayor comportamiento, de una mejora. O el siguiente, ¿quieres que se case tu hija con un abusivo? Mira este. Esto no lo podemos permitir, es algo que no se debe de dar más en nuestros pueblos, en nuestras naciones. En las siguientes generaciones, está en usted el poder de tener eso, mostrando el comportamiento real y genuino de un esposo, de un padre a las siguientes generaciones. Yo no quiero patanes que se casen con mis hijas, y estoy seguro que el padre de tu esposa tampoco quería que ella se case con un patán, con un grosero, con un abusivo. El infantilismo es algo que es una tara y un mal en nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad a ese infantilismo lo llaman machismo. Gente que no asume la responsabilidad que les toca vivir, como padres, como esposos, como miembros de una iglesia. ¿Qué esperan las mujeres de los hombres? ¿Qué espero yo de esos caballeros que han de casarse con mis hijas? Tres cosas. Tres cosas. Número uno, que sean padres ejemplares. Número dos, que sean esposos irresistibles. Y número tres, que sean hijos de Dios santos y productivos. Tres cosas que tu esposa está anhelando, entre otras, por supuesto, seguramente las damas tendrían otras ideas para mí. Pero tres cosas que tu esposa está anhelando. Que usted se convierta en un padre ejemplar. Que usted se convierta en un esposo irresistible. Que usted se convierta en un hijo de Dios santo y productivo. Y en las escrituras tenemos un ejemplo hermoso de un caballero que realmente es digno de admirar y digno de imitar. Y que quiero animarle a que usted, como padre, le enseñe a su hijo el comportamiento de este caballero. Y usted, como esposo, pues, decida hacerse un poco más como este señor. Cada vez que yo leo este pasaje en las escrituras, yo me siento desafiado, inspirado y animado a que yo puedo llegar a ser tanto o más como este señor. Miren en Mateo capítulo 1, verso 18. Dice las escrituras. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y añade el verso que, y José como era un hombre santo y justo. Dice otra versión. En la vida matrimonial ocurren cosas que no las tenemos planificadas. En la vida matrimonial ocurren circunstancias que no las tenemos pensadas. Y es lo que le estaba ocurriendo a José. Él amaba a su amada María, una jovencita temerosa del Señor. José también, un caballero, un joven, temeroso de Dios. Y de pronto pues entera que algo había ocurrido. Pero antes de la boda, dice. Pero antes de la boda. Día conmigo, pero antes de la boda. Así es, algo ocurrió. Ocurrió algo que pondría en tela de juicio o en desafío. ¿Quién era realmente este José? Y José se entera que su mujer está embarazada. A la muchacha que él ama. Él se entera que ella está embarazada. Y no de cualquier cosa, sino del Espíritu Santo. El primer pensamiento de José fue dejarla secretamente. Pero luego el ángel, usted conoce la historia, se le apareció. Y José se fajó. Y José estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad que le tocó vivir. Y José se convirtió en el padrastro de Jesús. Y José se convirtió en ese hombre que estuvo dispuesto a criar. Incluso al hijo de otro. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de criar a nuestros propios hijos? Uno de los clamores de toda esposa. Es que usted, caballero, se convierta en un padre ejemplar. Una de las muestras más extraordinarias de amor, de cuidado y de valoración que usted le tiene a su esposa. Es si usted está dispuesto a amar a los hijos de ella. Que en la gran mayoría de los casos también son tus hijos. En el caso de José no lo era. Sin embargo, José decidió amar a ese niño. Ese niño que venía lleno de potencial, ese niño que venía con un propósito, ese niño que venía con un destino. En este caso, el hijo de Dios para salvar a la humanidad entera. Y esa parejita joven, ella pues asustada, temerosa. Y él que está dispuesto a cubrirla, a amarla, a protegerla y a valorarla. Y a convertirse en el padre de ese hijo. Siempre va a haber una demanda contra nosotros, caballeros, de pasar más tiempo con nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una demanda, es una realidad. Siempre va a haber una demanda sobre nuestras vidas, de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Ed Cole, que fue un hombre que formó mi vida, un pionero en lo que es Ministerio de Hombres, me decía. Guillermo, yo he viajado por el mundo entero y he visto las diferentes maravillas del mundo. He estado en Egipto, he visto las pirámides y cuando las vi me quedé maravillado. He estado en la China y cuando vi la muralla china me quedé extasiado. He estado en la India y vi el Taj Mahal ahí y también me quedé sorprendido. He visto también todo tipo de especies en vías de extinción. Una de ellas, el tigre de vengada blanco. Si tú lo ves, te vas a quedar sorprendido, maravillado. Pero me dice, pero hay una, hay una especie que está en vías de extinción. Y si tú tienes la oportunidad de verla, si tú tienes la oportunidad de experimentarla, tu vida cambiará para siempre. ¿Cuál es? Le pregunté. Y él me dijo, es algo que casi casi no hay, que está desapareciendo lentamente. ¿Cuál es? Le volví a preguntar. Es ver a un padre leyéndole la Biblia a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez, Señor, que usted le leyó la Biblia a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, caballero, le leyó la Biblia a su hija? ¿Sabía usted que la principal responsabilidad de la enseñanza de las Escrituras recae sobre usted? ¿Recae sobre mí? ¿Sabe qué cosa está anhelando su esposa que usted empieza a asumir la responsabilidad de enseñar a sus hijos el buen camino? Abraham hizo tres cosas por sus hijos, que lo convirtió en un padre ejemplar. Tres cosas hizo Abraham por sus hijos. La primera de ellas circuncidó a sus hijos. La segunda le buscó una esposa a su hijo. Y la tercera le dejó un legado a sus hijos. Tres cosas que usted tiene que hacer por sus hijos. Tres cosas que su mujer está anhelando que usted haga por los hijos que nacieron de su vientre, del vientre de ella. Ella anhela que usted se convierta en un padre ejemplar. Hoy día del padre, yo quiero animarle, Señor, a que usted vaya a un nivel mayor. Y esté dispuesto a circuncidar la vida de sus hijos. Ya no físicamente, sino esa circuncisión de cual habla el apóstol Pablo. Esa circuncisión del corazón. De caminar con tu hijo para ayudarle a quitar todo el exceso de carne que haya en él. De caminar junto a él y a poder cortar todo lo que esté alejándole de ese pacto maravilloso de salvación que el Señor Jesucristo estableció en nuestras vidas. La única manera de poder hacerlo es desarrollando tiempos de lectura y de enseñanza de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, el bisturí espiritual que ha de cortar todo el exceso que está fuera, que está sobrando en la vida de nuestros hijos. Abraham estuvo dispuesto a circuncidar a sus hijos. Abraham también estuvo dispuesto a buscarle una esposa a su hijo. Él clamó y le pidió a su siervo, porque él ya estaba entrado en años, que vaya y le busque a Isaac, pues a una mujer de su parentela, de su misma clase, de su mismo tipo. No diferente, no de otra tribu, no de otro lugar, no de otro origen. Sino alguien que tuviese características similares, que temiesen al mismo Dios y que sean parte, perdón, de la misma identidad. Y Abraham estuvo dispuesto a acompañar a sus hijos en la jornada de la búsqueda de esa persona con quien pasarían el resto de su vida. No permita, papás y mamás también, no permitan que sus hijos decidan solos. Gánese la confianza de ellos para que puedan escuchar de sus consejos. No se quede callado, no se quede callada. Si usted tiene una inquietud con respecto a la muchacha o al muchacho que su hijo o su hija está saliendo o está pretendiendo, dígaselo. No se lo recrimine, no se lo declare como una crítica o como una resondra o como una llamada de la atención. Simplemente compártale su corazón. Compártale su inquietud con respecto a esa muchachita o ese muchachito que se están acercando a sus hijos o a sus hijas. Gánese la confianza de ellos y así como usted le enseñó a caminar cuando él era pequeñito y él confió en sus manos y en su guianza que igualmente en esta etapa donde hay que decidir la compañera de la vida, el compañero de la vida, gánese ese lugar de confianza donde usted le pueda hablar y le pueda decir y que su hijo o su hija le pueda escuchar. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, eso va a ocurrir en una jornada de vida de compañía. No lo ignore, no le dé la espalda, no diga pues ya confía en el Señor que las cosas van a salir bien. No, 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 participe, sea activo. Abraham fue partícipe, activo. Fue Dios el que presentó a Eva delante de Adán. Fue Abraham el que le buscó esposa pues a su hijo Isaac. Jesucristo dijo el que viene a mí, la novia, no hay nadie que viene a mí si el padre no lo trae. Definitivamente no estamos en los tiempos de que los padres simplemente a rajatabla van a decir con quién te vas a casar. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de ese anhelo que tiene su esposa. De que usted como papá se interese, ore, interceda y converse con sus hijos con respecto a esa futura relación que le marcará la vida para siempre. Para bendición o para maldición, para avance o para retraso. Para frustración o para gozo y alegría. La tercera cosa que Abraham hizo por sus hijos es que les dejó un legado, les dejó un legado no solamente material sino especialmente espiritual. Dios decidió presentarse a la humanidad como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Viva su vida espiritual de tal manera que sus hijos y los hijos de sus hijos digan Yo quiero amar y servir al Dios que mi abuelo amó y sirvió. Yo quiero amar y servir al Dios que mi papá amó y sirvió. Déjenles un legado espiritual. No sea usted pues el último en llegar a la iglesia el más arremolón para poder presentarse delante de la casa de Dios el más renegón a la hora de entregar los diezmos o las ofrendas. Sea usted el que deje la pauta espiritual en su casa deje un legado a los suyos deje una costumbre yo estoy marcando la vida de mis hijos ellos saben que su padre cada mañana a cierta hora de la mañana o de la madrugada busca de Dios deje un legado deje una marca no deje el legado y la marca si mi papá bueno nos acompañaba porque bueno en fin sabe que está generando su esposa que usted se convierta en un padre ejemplar y con la ayuda de Dios usted puede convertirse en ese padre ejemplar y José cuidó de este niñito lo crió a este niñito él pues se presentó según las costumbres de aquellos tiempos a la circuncisión de ese niño él enseñó la Torah los primeros libros pues de las escrituras preparándola preparándolo para ese paso como el que hemos experimentado hoy de niño a hombre a ese Jesús que tenía tanto propósito el Hijo de Dios José asumió la responsabilidad valientemente José le dedicó tiempo José estuvo dispuesto a acompañar a Jesús y a prepararlo hacia ese destino de entrega hacia ese destino de consagración hacia ese destino de servicio que Jesús tenía que asumir para poder establecer una relación con la novia usted caballero tiene que preparar a su hijo que no tenga comportamientos infantiles tiene que preparar a su hija para que no tenga comportamientos infantiles tiene que prepararlos porque ellos algún día van a salir de casa y saldrán como niños majaderos a seguir haciendo lo que a ellos les parece sin considerar la voluntad de Dios o saldrán como hombres y mujeres de Dios temerosos de él que lo más importante en la vida sea cumplir con la voluntad de Dios sobre mi vida Jesús no tuvo un pelo de egoísmo por esa preparación que recibió de parte de José y por esa investidura que recibió de parte del cielo y así como usted puede impartir enseñanza en lo natural y sus hijos pueden recibir una impartición espiritual prepare a esos muchachos a que ellos vivan la vida con un solo propósito con un solo anhelo con una sola pasión hacer la voluntad de Dios sobrevivida cueste lo que me cueste aunque tenga que morir aunque tenga que ir a la cruz para que otros puedan vivir y José fue un artífice de preparar a ese muchacho para aquel día que salió de casa y fue presentado delante de esa multitud que se aglomeraba al lado de Juan el Bautista buscando bautizarse para librarse de la maldición porque el reino de los cielos se había acercado prepara a esos hijos no para que vivan vidas egoístas prepara a esos hijos para que vivan vidas amando a Dios y amando al prójimo prepara a esos hijos para que vivan una vida de entrega por las cosas del reino de Dios por los intereses del reino de Dios indistintamente si son ingenieros químicos mecánicos arquitectos choferes lo que fuera pero prepárelos sabe lo que anhela su esposa que usted se convierta en un padre ejemplar y déjeme decirle que en usted está todo lo necesario para ser ese padre ejemplar yo le felicito primeramente porque en este día usted decidió estar aquí es uno de los pasos más importantes hay otros que no vinieron hay otros que se quedaron afuera pero usted decidió venir y quiero animarle en el Señor que asuma esa responsabilidad como la asumió José y que entienda que ese muchachito que está en el vientre de esa mamá tiene un propósito extraordinario en Dios y ha sido llamado destinado para grandes cosas para el reino de Dios y dedíquele todo su tiempo dedíquele toda su afirmación toda su afirmación dedíquele todo su conocimiento así como lo hizo José se convirtiéndose en ese padre ejemplar número dos la esposa quiere que usted se convierta en un esposo irresistible despertando dice verso 24 y 25 mi José despertando del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer verso 25 dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús que extraordinario este hombre usted no cree que María estaría derretida de amor por José wow este hombre me quiso dejar pero aún así por instrucción de parte de Dios ha decidido amarme ha decidido cuidarme ha decidido protegerme usted no cree que María se derretiría de amor por este José que decidió cuidarla y ni siquiera pues irrumpir en el proceso que Dios tenía para ella que en ese momento era pues llevar al hijo de Dios en su vientre déjeme decirle que su esposa tiene un destino en Dios tiene un potencial en Dios su esposa si esa esa que le encanta venir a orar tempranito a la iglesia ella que le encanta dirigir pues esos grupos familiares ella que le encanta estar ahí en la casa del Señor si ella ella tiene un destino hermoso en Dios Dios ha depositado en ella ha embarazado a ella con un amor por las cosas espirituales permita que ella lo desarrolle a plenitud como lo hizo José no sea egoísta no sea demandante todo el día paras en la iglesia bueno como no hay nada que en la casa claro como la mujer para en la iglesia definitivamente hay un equilibrio que tiene que guardarse pero no sea usted el egoísta que sea el que esté jalando y jalando y jalando para usted en vez de permitirle a ella que desarrolle todo el potencial para el cual Dios la creó si quiere meterse a la escuela de líderes déjela que se meta a la escuela de líderes por favor si quiere meterse a seminario permita que ella estudie déjela hay un potencial en ella hay un llamado en ella hay un salvador hay un Jesús que está en ella dispuesto a brillar amela cuide la valórela José no la tocó hasta que ella cumpliese con el destino para el cual Dios la había creado yo quiero un marido para mis hijas que ayude a mis hijas a que ellas desarrollen todo el potencial para el cual Dios las creó yo no quiero que mis hijas se casen pues con estos patanes groseros egoístas que lo único que buscan es que ellas les sirvan y les sirvan y les sirvan y les sirvan no es así como se está usted comportando como marido está usted sirviendo y cuidándola a ella este José es un campeón José es extraordinario que hombre yo quiero un hombre así para mis hijas yo no quiero un bebón así como ese que vimos ahí yo quiero un hombre así que la sepa valorar que la sepa amar que la sepa cuidar que sepa exactamente el potencial y el llamado que ellas tienen el único destino para tu esposa no es la casa ni los hijos hay un destino en ella un destino espiritual extraordinario y Dios te ha dado la gracia de poder acompañarla también y ayudarla a que ella desarrolle todo su potencial José es extraordinario este hombre y cuidó de María y amó a María y valoró lo que María tenía está usted valorando lo que hay dentro de su esposa esas cualidades que Dios ha puesto en ella valórela no lo desprecie no lo menosprecie el desprecio siempre va a producir dolor pero el menosprecio siempre va a producir muerte no permita no se lo permita porque usted le va a rendir cuentas a Dios que los sueños anhelos dones y talentos espirituales que Dios puso dentro de su esposa por el menosprecio que usted le dé mueran y nunca y nunca florezcan cuando yo leo la vida de José digo wow este José tremendo la envidia de toda suegra yo quiero un José para mis hijas que de usted es usted un José para su esposa un hombre desprendido un hombre amante un padre responsable ellas anhelan ellas están anhelando eso y José también fue un hijo de Dios santo y productivo dice Mateo 2 13 14 después de que los sabios se fueron un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño levántate huye a Egipto con el niño y su madre y su madre dijo el ángel esa noche José salió para Egipto con el niño y con María y su madre extraordinario este José conectado con Dios él no estaba conectado con Dios por María él tenía una relación propia con Dios él sabía su destino y su propósito en Dios él era un hombre un hijo de Dios santo y productivo un hombre obediente a la instrucción de Dios sabe que tu esposa está anhelando que usted sea un hombre obediente a la instrucción de Dios otra versión dice que inmediatamente después aquella misma noche salió José no esperó no fue tardo en obedecer al Señor fue inmediata la obediencia a Dios y en la medida que usted sea obediente a Dios su familia va a seguir viviendo si José es un letardado espiritual si José no es un consagrado de Dios si José es un tardo de oír su familia se muere a su hijo lo matan si usted caballero es el menos espiritual de la casa si usted señor es el menos activo dentro de la congregación si usted querido esposo es el que menos sabe de las escrituras en su casa déjeme decirle que su familia corre peligro porque el ángel le quiere advertir a usted acerca de las cosas que están ocurriendo a su alrededor esté atento esté activo esté escuchando y sea rápido para obedecer y José se iría a Egipto y después de un tiempo de estar en Egipto el ángel se le vuelve a presentar y le vuelve a decir mira ya pasó el peligro es tiempo de regresar inmediatamente dice las escrituras José escuchó José era un hijo de Dios santo y productivo eso es lo que yo anhelo para mis hijas yo anhelo que mis hijas se casen no con hombres carnales sino con hombres espirituales no con desempleados espirituales sino con hombres activos en la casa del Señor lo que anhelo yo para mis hijas es usted para su esposa eso un hijo de Dios santo y productivo que anhela su esposa de usted que usted se convierta en un padre ejemplar que usted se convierta en un esposo irresistible que la ame que la cuide que la valore que crie a esos muchachos que intervenga en la vida de ellos que pase tiempo con sus hijos que le enseñe la palabra a ellos y que sea un hijo de Dios santo y productivo que usted esté activo en la casa del Señor que usted esté activo en el servicio que usted esté activo ¿sabe lo que hizo Abraham? Abraham hizo con Dios número uno le creyó a Dios número dos entregó su diezmo al Señor y número tres le enseñó a su descendencia cuál era el camino donde se debía de andar sea un hijo de Dios santo y productivo conozca y sobre todo créale a Dios créale a Dios porque hay cosas extraordinarias que Dios quiere hacer a través de los tuyos y usted muchas veces es la puerta que la va a abrir para bendición o la va a cerrar para maldición que anhela vuestra esposa de usted lo mismo que cualquier padre anhela por sus hijas yo quiero para mis hijas no un bebón quiero un hombre de verdad un padre ejemplar un esposo irresistible un hijo de Dios santo y productivo que anhela Dios padre para usted y yo la novia de Cristo exactamente lo mismo y por eso nos envió a Jesús quien nos amó quien nos sirvió y quien hasta el día de hoy nos está acompañando está acompañando a ti y a mí y déjeme decirle que hay esperanza querido caballero usted que ha venido con tanto entusiasmo y con tanto ánimo déjeme decirle que lo mejor está por venir y si usted se acerca al Señor cada día más yo sé que Dios va a seguir desarrollando en usted el convertirse en ese padre ejemplar esposo irresistible e hijo de Dios santo y productivo cierre sus ojos un momento y permítame concluir con una oración padre venimos delante de tu presencia en esta hora tú conoces a cada una de las mujeres que están acá las mujeres casadas y las mujeres por casar lo que ellas anhelan de los hombres es lo que toda mujer anhelaría no están pidiendo nada extra no están pidiendo nada diferente es lo que toda mujer anhela es lo que todo padre anhela para sus hijas Señor tú conoces a cada uno de los caballeros que están aquí conoces sus realidades de vida tú sabes buen Señor cómo están caminando y cómo están andando tú sabes realmente si están cumpliendo su responsabilidad de ser padres ejemplares esposos irresistibles hijos de Dios santos y productivos y tú nos das a cada uno de nosotros cada día la oportunidad de enmendar el camino y el día de hoy pues a los hombres que están aquí tú les estás dando la oportunidad de enmendar ese camino si usted quiere ser mejor aún un mejor padre aún un mejor esposo y aún un mejor hijo de Dios usted caballero yo le voy a pedir si ese es el anhelo de su corazón que levante su mano ahí donde está y que me permita orar por usted padre tuve las manos de todos estos hombres hijos tuyos que levantan sus manos padre amado ellos anhelan y desean ser una fuente de inspiración para las siguientes generaciones padre que a través de la luz de tu palabra tú les ayudes a ellos señor asumir la responsabilidad que les ha tocado vivir como hijos como padres como esposos que asuman la responsabilidad que les ha tocado vivir como miembros de esta congregación como ciudadanos de esta nación que no se comporten con comportamientos infantiles irresponsables sino que tú los levantes señor con la ayuda de tu espíritu santo como una nueva gesta una nueva generación una nueva estirpe de hombres paraguayos que son el ejemplo de su casa que son esos esposos irresistibles esos padres ejemplares y esos hijos de Dios santos y productivos con tu ayuda señor yo sé que ellos lo van a lograr yo los bendigo pues en esta hora con la bendición del Padre celestial con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén Dios es buena iglesia quiero hacer una última oración antes de terminar por favor si fueran tan amables especialmente esta oración dirigida a aquellos amigos que nos están acompañando por la primera vez déjeme decirle que tengo muy buenas noticias para usted hay un Dios de amor que quiere venir a vivir dentro de tu corazón ese Dios de amor está en este momento tocando la puerta de tu corazón si tú abres la puerta de tu corazón él va a entrar tal vez usted el día de hoy se siente frustrado por los problemas o dificultades que ha tenido dentro de la familia pero ese Dios de amor quiere entrar dentro de ti hoy y cambiar cambiar tu destino ese Dios de amor ha prometido que si tú le permites que él entre va a hacer que todas las cosas viejas pasen y aquí todas sean hechas nuevas se imagina tener un nuevo comienzo en la vida es posible con la vida de Dios lo único que usted tiene que hacer es a través de una sencilla oración pedirle perdón a Dios por sus pecados e invitar a que ese Cristo ese Dios de amor entre en su corazón y va a ver él va a ser de usted una nueva persona una nueva criatura y va a ser de usted y va a ser de usted